muy buenas y bienvenidos de nuevo a mi canal hoy os traigo un vídeo para explicar dónde suelo comprar yo mis perfumes en la web son se llama se trata de la web de secreto digital que son perfumes low cost mayormente suelen ser testes vienen sin usar o sea completamente sin estrenar y vienen con sus cajas genéricas de tester pueden venir en algunos casos sin tapón muy rara vez y ahora voy a hacer una vez una breve demostración de los perfumes que yo tengo y que comprado en esta casa empezamos con de icon de antonio bandera un perfume muy del estilo de sabat edt de dior está su caja genérica podéis ver lo abrimos aquí dentro está el bote lo tengo sin estrenar sin usar sé cómo huele porque ha llegado a tener una muestra este icon de antonio banderas luego este el de antonio banderas me salió por unos 79 euros no recuerdo bien este es el dadida y este salió por unos tres euros viene en la cajita indicado que es un test también todos vienen sin usar o sea no han sido usados vale este sí ya lo he usado yo también viene en su cajita original sólo que pone tester este vino envuelto en papel de burbuja y con el tapón citó a éste me vino es una inspiración de aqua de ello profumo no lo he usado todavía bien indicado aquí que también es un test este este salen los 75 mililitros por unos 9 euros este es de mi mujer de alejandro san me acordé eres tú no sé cómo huele este sí vino sin tapón de gorra bien sin tapón pero este sí vino sin tapón entero si no sabes de bien con un tapón citó como de cartón que no lo engancha para cómo enseñar este otro también vino sin tapón son yo creo que los únicos dos que me han venido sin tapón de todas las veces que he comprado en esta en esta web secreto digital todos vienen sin usar vienen con un vasco de muy nuevo siete meses siete meses siete meses siete meses este no lo mirado pero bueno y este me acordé para el de alejandro san venían en un pan pues yo creo que no llegó ni a los cinco euros los dos este también vino sin tapón vino con otro tapón de cartón pero yo le apañé uno que encaja perfectamente esta huele muy bien con una salida como de piña colada muy del estilo de la carolina herrera jean paul gaultier muy dulzona aguanta muy bien para el precio que tienen esto a mí me dura bastante una crisis de piel seca pero estos pastelosos me duran muchísimo y nada suelo comprar en las perfumerías perfumes ya más caros que quiero tener como pudieran ser dior sabat y otros tantos más pero nada si queréis probar perfumes así económicos que te lo venden por 17 euros y si lo puedes conseguir por 7 o 9 completamente sin usar y no importa pues nada pero os digo que perfumes ya de más caro más eso yo suelo comprar en las perfumerías y tal espero que os guste si queréis le podría echar un vistazo a la página web huelen como como tienen que oler porque son testes o no son no son perfumes piratas para nada son todos de sus casas solo que algunos vinieron a lo mejor de los originales con sus cajas abolladas no pueden ser vendidos a las perfumerías y pues está esta página se dedica pues a venderlos como testes te lo indican te lo dicen que pueden venir te hacen sus indicaciones después de venir sin tapón o bien te dice que vienen en una caja simplemente genérica pero con su taponcito y todo espero que os guste este nuevo vídeo no olvidéis suscribiros darle al like activar la campanita para muchos más vídeos